Crecer de 65 a 80% el número de profesores que tienen doctorado es una de las metas que se fijó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, al entregar los nombramientos a 15 rectores de centros universitarios y a los titulares de los sistemas de educación media superior y de universidad virtual. En el acto realizado en el Paraninfo Enrique Díaz de León, el rector general resaltó que otra tarea que deben asumir los rectores es acreditar las carreras y posgrados a escala internacional. Además, les pidió a cinco nuevos rectores y diez más que repiten en el cargo que sean austeros, transparentes y eviten cualquier acto de corrupción. Los invito a encabezar un ejercicio presupuestal eficiente, austero, con transparencia, honradez y honestidad. A que protejan y sean garantes de los derechos de los miembros de su comunidad, a que propicien una dinámica de calidad, de respeto al mérito académico, de inclusión, de equidad y de combate a la corrupción o simulación en cualquier forma que se presente. Por primera vez, la Universidad de Guadalajara tiene cinco rectoras de un total de 15 centros universitarios que tiene la red. Lilia Oliver Sánchez, doctora en Ciencias Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, asumió la rectoría del Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán, y dijo lo siguiente. Es un honor para mí tener la oportunidad de hacerme cargo de un centro regional que tiene muchas cualidades, muchas fortalezas y claro que me siento muy orgullosa también de ser una de las cinco rectoras que nos vamos a incorporar en este periodo de administración. El exregidor del Ayuntamiento de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, asumió el cargo de rector del Centro Universitario de Tonalá y señaló que, además de gestionar recursos para construir las siguientes etapas del campus, quiere posicionar al centro en un sitio de liderazgo. Ese centro necesita cerca de 450 millones de pesos para terminar el plan maestro, pero y después pasando esa parte que es más de gestión administrativa, pues ese centro está vocacionado para ser un centro líder de opinión. Los rectores y los titulares del CEMS y de la Universidad Virtual tendrán sus nombramientos vigentes hasta 2019. Con imágenes de Rubén Fraire, señala informativa Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!